Así que, pendiente todo el mundo de la llamada loca, pero ahora nos vamos con, ese sí que sabe, el turistólogo, Atúquiti. ¡A Atúquiti! Turistólogo, qué bueno que está con nosotros otro viernes. Felicitaciones a Jiji Jesús 40. Ahí está. Y a la clase graduanda de la Gabriela. Ahí está la Gabriela, güey. Todo para ellos. Una institución educativa que ha servido a Puerto Rico desde la mitad del siglo pasado. Muy bien. Muchos años. Y la otra clase graduanda que es Sideric. Si está por ahí, Sideric. ¡Eh, pájata! Ahí está. Muy bien. Turistólogo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntame. Mira, voy a hablar de hacer camping en Puerto Rico. ¿Hacer camping en Puerto Rico? Sí, señor. Y, André, yo nunca he hecho un camping. ¿De verdad? No. Vamos, háblame, a ver cómo lo podemos hacer. Esto es de acampar. Acampar. Surge en Francia a principios del siglo XX. Ok. Pero surgió orgánico, fue una familia de una comarca que salieron de su casa y empezaron a acampar cerca de un embalse, cerca de un lago. Ok. Y esto creó, fue creando muchos más adeptos. Ok. Y cuando vinieron a ver, tenían todo el área que ellos habían desarrollado, lleno de gente con... Acampando. Acampando. Ahora bien. Ajá. Eso es el acampar con casetas. Ok. Lo que es el motorhome surge en Inglaterra. Ok. Un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo fue eso? Bueno, que se desarrollaron casas en una guagua. Ok. Un motorhome. Ok. Entonces, tú te puedes mover con ella y te metes en los bosques. Te coge la noche, te queda ahí. Viene la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Se acaba todo. Sí. Y resurge en África por los safaris. Obviamente, cuando ibas a cazar... Te tenías que quedar. Te tenías que quedar. Y ahí va haciendo mella en la conciencia del ser humano en el mundo. Ok. Él ir al campo, al bosque. Ok. A la naturaleza, a disfrutar de ella. Ok. En Estados Unidos, los que propulsaron el acampar fueron el escutismo. Ok. Los Boy Scouts. Y las Girl Scouts. Claro. Claro, fueron los pioneros de eso. Y los que más han desarrollado productos y estrategias. Estrategias y manera definitiva. Ahora, hacer camping allá es lo mismo que hacer camping aquí. Porque allá hay cuatro estaciones. Ok. Entonces, tú tienes que tener unas casetas. Especiales. Que se van ajustando, se le van añadiendo unos elementos para poder trabajar con los elementos. Porque aquí todo el año tú puedes con la misma caseta, pero en Estados Unidos no. Entonces, hace frío, calor. Claro. Y hay gente atrevida que hace camping en invierno. Exacto. Usted tiene el frío ahí, chacho. Yo hice mucho camping en Puerto Rico en mis años mozos. Porque cuando tú ibas al maratón de Coamo, te quedabas en los llanos en casetas. Te quedabas allí. Ibas al carnaval de Vieques y te quedabas a ver. Pasabas bien, la pasabas bien. Te cuento después, te cuento después. Oye, Vieques tenía casetas en el carnaval. Todo el litoral hasta allá, hasta Zombe y todo estaba lleno de... Cuando hacían las fiestas patronales de Vieques allá en esos tiempos, eso era... Definitivo. Y cerca de Fajalos estaba el Seven Seas. Exacto. Las cabezas de San Juan. Claro. Entonces, acá en Rincón estaba Coreca. Bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí en términos de lo que es acampar en Puerto Rico. Vamos a ver. La próxima. La próxima. Pues una actividad en aire libre donde tú te quedas la noche fuera de tu casa en un refugio. Perfecto. Seguimos, por favor. Modalidades de acampar. En mis tiempos era camping de mochila, camping de baúl. O tú te llevabas tu casa para el camping en el baúl o te ibas a sitios más recónditos que lo único que podías llevar era la mochila. Ahora, pues esas modalidades tienen otros nombres. Teníamos el backcountry, que es que tú le das la espalda a la ciudad. Tienes el bikepacking, que te va en una bicicleta, mi hermano, por ir para abajo y no te puede llevar muchas comodidades. Es de supervivencia. Y tienes el backpacking, que es lo que yo te estaba hablando, el camping de mochila. Eso es para duros, ¿verdad? La próxima, por favor. Vamos allá. En Puerto Rico. Ajá. El espacio del Tanamá, el área de la cueva del arco que está el río Tanamá. Ahí también es un camping más rústico. Ok. Oye, me te voy a decir una cosa. Aquí yo voy a hablar como de 8 o 10 lugares a lo sumo. En Puerto Rico hay cerca de 100. O sea que tenemos que tener en conciencia. Vamos a verlo, vamos a verlo. En el poco tiempo que tenemos, pues podemos mencionar alguno. La próxima, por favor. Entonces, en Isabela tienen la finca Montadero, el Owy Farm y el PR Soar Basecamp. Eso es en Isabela. En Isabela, PR Soar es una organización sin fines de lucro que significa Puerto Rico Summit Outdoor Recreation. Me falta una O que es, ¿me lo puedes decir, Tamara? Ese que está ahí cerquita, Tamara. Ese es el nombre que está ahí pegadito. PR Soar, a la izquierda. No, pegadito a la espalda. Ahí. Donde dice Puerto Rico gana. Owy. Ahí. PR Soar. Summit Outdoor and Adventure Recreation Association. Ok, vamos a seguir la próxima, por favor. Acogation, seguimos. Entonces, tenemos el Bosque Toro Negro. Tenemos el Chalco de la Confesora. Y tenemos también los amigos del Bosque Toro Negro. Ahora, importante. Esos son sitios que ya están preparados para tú alquilar y acampar. Eso es bien importante. En Puerto Rico, tú debes acampar en lugares que estén preparados para ello. Claro. Porque te provee seguridad. Si tú te vas al garete. Loco por ahí, no. No puedes estar así loco con la familia. Entonces, puede tener accidente. Mira lo que pasó los otros días. Sí, no se puede. Por allá por las tetas de calle. Vamos a ver la próxima, por favor. ¿Qué son las cosas esenciales que debes tener para un buen haber? Navegación, fuentes de luz, protección solar, primeros auxilios, herramientas, kit para fuego, refugio, comida, agua y ropa. Mira lo que dice Carlos Romero. ¿Dónde está ahí el pitorro? Eso no se lleva, mijo. Mira, no se recomienda el consumo de bebidas alcohólicas. No, ¿verdad? No. No, eso no. Bueno, keep on. Pero no, no, no se recomienda porque cosas pasan. No hace falta. Eso está en familia ahí, está tranquilo. Cuando vas con tu familia, si vas con un montón de malandrines, pues entonces, pues, llévalo, ¿verdad? Si vas con tu familia. Pero en familia tienes que ir, en los campamentos, cuando mi hijo estuvo en los Boy Scouts, no se permite el consumo de bebidas. Vamos a ver la próxima, por favor. Live Not Trace. Esto es una organización que es sin fines de lucro a nivel del mundo. Soar es miembro de ellos, es un miembro honorario, que tiene unos principios para interaccionar con la naturaleza. No dejar huellas. ¿Y cómo tú no dejas huellas? Pues planificas y te preparas para el camping, caminas y acampas en espacios ya designados, claro. Dispones de los desperdicios, obviamente también de los desperdicios humanos de forma correcta. Deja lo que encuentres, no te llevas nada. Tampoco dejas nada. Minimizas el impacto por fuego, respeta la vida salvaje, no le des comida a la vida salvaje, porque ellos tienen su big ciclo de vida. Claro, claro. Particularmente en Estados Unidos se hace mucho tiempo y ser considerado con los demás visitantes. No pongas el boceteo. No, por favor. La próxima, por favor. Y entonces ahí tienen los números de ProSoar, es que PRSoar, Joaquín, perdóname, San Urjo, Giovanni San Urjo era la persona que iba a venir conmigo, pero tuvo grandes contatiempos hoy. Ok. Y no pudo llegar, por eso es que tenemos la información de ellos. Y vamos a ver qué tiene el turistólogo. Vamos a ver. Vamos el 18 de septiembre para el Yunque. Este 11 ya lo llenamos. Abrimos otra fecha para visitar el Yunque desde Ponce. Muy bien. Desde San Juan vamos para el Cerro del Mime, vamos para Vegabaja. Este es el Mime, ya tú sabes que Adolfo hizo la caminata. Claro. Le encantó. Vamos para Atillo y Vegabaja. Excursión del ganado. Sí, porque vamos a ir a ver fincas de ganado en Atillo y en Vegabaja y vamos a comer inclusive helados hechos con leche de vaca fresco. Así que es una degustación. Tiene varias excursiones, turistólogo, para más información y los que quieran saber para dónde es la próxima excursión, a qué número es. ¿A dónde es qué es? ¿A dónde es qué número? El 787-960-0778 y el 787-960-3060. Turistólogo, ¿cómo otro viernes de show? Gracias por estar con nosotros. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido, quédate ahí, que te voy a decir quién ganó en el Open Talent Show y vengo con más premios, vengo ya.